¿Eso cuándo fue? Fue el lunes. ¿El pasado? Sí, el lunes de la semana pasada, hace ocho días. Lo que pasa es que de ahí fuimos a la ciudad de Puebla a ver el programa, el proyecto que traemos también para centros comunitarios del uso del amaranto, que ya les había yo comentado en alguna ocasión, junto con el frijol y el maíz para la sustentabilidad alimenticia en las colonias que menos tienen. En particular nos interesa mucho en las comunidades indígenas. Hay un proyecto, ya hicimos contacto con la fundación, se llama Oportunidades, que están en la ciudad de Tehuacán, y vamos a tener una reunión con ellos probablemente dentro de dos semanas, nos van a dar los espacios para ir a ver el modelo que están ellos teniendo allá. La oportunidad es ver...